Super buena Miren eso Miren eso Miren eso Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en la milla 78 Esto es en Isla Morada Una vez más y como pueden ver El cielo está fatal O sea, está lloviendo Aquí estamos intentando agarrar algo para ustedes A mí en lo personal Pues me encanta cuando el clima está así Porque realmente no hay ni un bote Ok Y en el lugar que estoy Pues está todito calmado Por allá voy a estar tirando las varas Allá tengo ya mis tubos puestos Las tres cañas Son varas de 12 pies Con nylon de 30 libras Un líder de 55 libras Anzuelo circular número 3 Y plomo Tengo casi 4 onzas de plomo Y nada Como ustedes saben Con las monjarritas Que tampoco he podido conseguir mucho Así que nada Se metió la suerte del mundo ¿Qué podemos agarrar para ustedes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.